Música Claramente se le mencionó en el post que preguntas que no sean paranormales O sea, no sabe leer la gente, o sea, les pregunto que les digo que no pongan nada paranormal y ahí va Ahí estamos grabando, ah, ok, bueno ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este challenge Ustedes saben que normalmente yo no me meto en esas vaciladas del challenge, de esto, challenge del otro Uno que otro me ha llamado la atención y este la verdad sí me gustó y decidí hacerlo ¿Cuál es la temática? Pregúntale a Jorge Moreno Es decir, que me hagan preguntas que no tengan nada que ver con mi trabajo Pero cuando pusimos el post, mucha gente, yo no sé si no saben leer o qué pasó Pero ahí enseguida me hicieron preguntas del tema paranormal Bueno, Ricardo Servant, chequen esto Ricardo Servant hasta los regañó, hasta se ve que sofeñó más que yo Pero hay que no manchen, que lean bien normalmente los post, preguntas que no sean paranormales Sin embargo, pues soy muy buena gente, ¿no? Las personas que me hicieron preguntas del tema paranormal, de mi trabajo en todo esto Sí se las voy a contestar, pero no en este post, no en este challenge Chequen las respuestas en Noches de Misterios número 4, este martes Ahí con mucho gusto les voy a responder Así que, ya saben, Enrique Martínez, Ileana Ruiz, Bambichula, Jair Suárez, Trinidad, José Vargas, Omar Pisté, Francisco Amaury Jesús también, Jesús, Jesús, sí, bueno, este que siempre lee bien Todos estos personas que me hicieron preguntas del tema paranormal, no les voy a responder ahorita Chequen el martes, bueno, ahora sí, vamos a iniciar Digo que sí, te vamos a iniciar A ver, suéltame las preguntas Comunidad YouTube, Rafael Montiel Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus youtubers favoritos y por qué? Pues yo, mi favorito definitivamente es uno de fútbol, se llama Mister Seitan, es español Estoy suscrito, diario veo los tres videos que sube De los locales o los nacionales, no tengo uno favorito Me gustan ver a varios, he visto de Guavir, de Vox Tuberos De muchos, ¿no? Entonces no hay uno como tal que sea mi favorito Yo, el video que me guste en ese me meto, ¿no? De cualquier tema Miguel González, Jorge, ¿vas a entrar a Chelem en Short? Pues ni siquiera me han invitado No, no creo, eso es para mucho show y todo Yo sería muy aburrido, creo que estaría sobrando ya Marco Mendoza Hola Jorge, bueno, dos preguntas Una, ¿practicas algún deporte o arte marcial? ¿O te gustaría? La última, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, el negro o el rojo Que practico algún arte marcial No practico ninguna, no me llama la atención Me sé las modalidades y las diferencias de las 16 artes marciales que se practican en Yucatán Pero porque hace muchos años cuando trabajaba yo tenía una revista deportiva Pues ahí tenía que cubrir la fuente Del Aikido, del Jiu Jitsu, del Himalama, el Taekwondo, del Karate Bueno, de todas las modalidades que hay No me llama la atención, quizás para verlo si me gusta Pero no para entrarle ahí a los golpes Belia García Hola Jorge, ¿cómo ves todos los cambios que se están dando en el planeta? ¿Y cómo crees que va a estar este año de acuerdo a lo que está pasando con la humanidad? Gracias por todo lo que aportas de tu sabiduría Ah, pues muchas gracias Pues yo creo que va a seguir de la fregada este año definitivamente Pero pues tenemos que ser positivos, tenemos que buscarle lo bueno Salir a trabajarnos, deprimirse, buscarle algo, ¿no? De por sí con el cambio climático y lo demás estábamos muy mal Pues con la pandemia todavía peor Pero pues hay que ser siempre positivos No hay de otro Ah, Watsik ¿Crees que algún día todo vuelva a ser como antes de la pandemia? Saludos desde Iskali Muchos dicen que no, yo digo que sí Pero como en unos tres años más o menos Antes no creemos Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Braumeri 81 ¿Usted cree que en Yucatán sea posible hallar fósiles como amonites o trilobites? He escuchado muy poco al respecto En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Me ponía a repetir la pregunta, no Creo que son moluscos, ¿no? Son moluscos, ¿no? De la época de los dinosaurios Si buscan o no buscan Pues qué de relevante tendría que los buscan en la piensa de Yucatán No lo sé, a lo mejor Como diría un cuate que no voy a mencionar Así como puede ser que sí, puede ser que no Danis Olivares ¿Me compras un funko? ¿A cómo los das? ¿Estás vendiendo funko o quieres que yo te lo compre? Si estás vendiendo, mándame ahí cuáles tienes y a ver si te compro uno Si no quieres uno, yo te lo compro Dime cuál quieres, yo te lo compro y te lo mando Y lo subimos en video Cielos, qué macizo Manuel Alejandro Pech 17 ¿Cómo puedo ganarme su corazón? ¿Cómo se llama? Manuel guión Alejandro guión Pech 17 ¿Y se quiere ganar mi corazón? Pues amigo, si no te llamas Jimena y no te apellas Sariñana Uh, estás muy lejos de mi corazón Ahora si te refieres del aspecto profesional Toda la gente que sigue mi trabajo Que me comenta Que está pendiente de lo que hago Mi pasión del tema paranormal Todos están en mi corazón Así que, si eres fanático del tema Estás en mi corazón Ah, sí Como si estas cosas pasaran Yojame Manuel Miss ¿Qué hacía la primera persona que descubrió la leche? Saludos desde Mérida, Yucatán Si no es Albur Creo que es algo que Ni en la primaria Supuestamente, no sé qué época En qué siglo Que la fregada Estaban ordeneando una vaca Un becerro o algo así No, no, no están ordeneando O sea, unas personas estaban viendo Que un becerro estaba mamando de la vaca Y le llamó la atención Que es el líquido blanco que salía Entonces, creo que por curiosidad Por morbosidad O quién sé por qué Se puso a mamar O a sacar la leche también Y vio que le gustó Fue nutritivo y algo así Ahí el señor Creo que se llamaba Lala El señor que lo descubrió Algo así por el estilo Lala Light Santia 68 ¿Cuál es mi número de la suerte Según mi fecha de nacimiento? 24 de noviembre de 1968 24 de noviembre Ah, eso lo sabía yo Si naciste antes de las 12 del día 616 Si naciste después 716 Cari Rodríguez CR ¿Qué prefiere? ¿Frío o calor? Frío totalmente Siempre me ha gustado No me gusta estar sudando Y todo Definitivamente el frío Aunque me esté quejando Mar Escalante Neymar será periodista también Pues cuando haga su challenge Neymar le pregunta ¿No? Ah, qué grosero Es cierto El macho Que una mala Te mando un cordial saludo Pues no sé Me encantaría Pero fíjate que yo No soy de los papás tradicionales De que si uno fue doctor Quiere que sean doctores Su arquitecto Lo que él quiera Lo que él le guste Mientras sea feliz Y le encante su trabajo Si es periodista Y es del tema paranormal Excelente Porque hasta lo podría yo Ayudar o asesorar Pero si no Pues lo que él quiera hacer Así que Ahorita sí le encantaría Pero todavía tiene 6 años Así que no sabemos Ceci Suárez 77 ¿Cuándo me llegará un cheque Que espero desde hace un mes Y no más no llega? Un cheque Pues Pues si es de una pensión Pues llámale Y presiona Dile que ya te lo mande No Si es del gobierno No sé Depende de qué sea No Si es un proveedor O alguien que te debe Pues tú presiona Tú Sé insistente Pues para que te llegue No sé de qué tipo De cheque sea Todo sé que estás en Las Vegas No sé de qué sea Pero bueno Vamos a ver Facebook Facebook Vamos al Facebook Lucerita de Marluna Un tip para traer dinero Lucerito Un tip para traer dinero Pues hay mucho Todo depende De en qué trabajes Cómo lo estés gastando A mí me encantan Todas las asesorías financieras Me he dedicado a eso Mándame un inbox Y ahí te explico Con todo detalle Te explico acá Vamos a tardar Como 3 horas Cecilia Suárez Pandemia Estamos en una nueva Norma mundial Estamos siendo sometidos Algo no cuadra En todo esto Hasta aquí Mi reporte Joaquín Pues si yo tuviera Muchísimo dinero Tuviera muchísimas Empresas Y estuviera dentro Del orden mundial Créeme que para Dominar más al mundo Crearía un virus Que domine a todos Que le dé miedo a todos Para someterlos Así que Pero como no lo soy Pues no lo estoy haciendo Pero Puede ser que haya algo de eso Yo creo que sí No creo que nada más De la nada haya salido El virus Wendy Miss ¿De dónde eres originario Y dónde te hubiera gustado vivir? Pues soy de Mérida Nací en Mérida Toda mi vida Estuve aquí Hace 4 años 4 o 5 años Que estoy viviendo Aquí cerca En un municipio Que se llama Tichocó De dónde hubiera querido Ustedes van a reír Pero a mí me hubiera gustado Ser de Alemania Toda mi infancia Cuando jugaba Cuando en la escuela Me mostraban Que la primera Es una guerra mundial Y todo el show Y todo Soñaba con ser alemán Pero pues Ni del nombre Ni del aspecto Ni modo A mi próxima vida Diana Rivero ¿Qué edad tienes, Jorge? Tengo 21 años A eso se le llama estrategia Nada es cierto Tengo 44 ¿Se nota? 44 Mayito ¿Con cuántas chevas Te pones happy? Camara Jorge Moreno ¿Qué? ¿Qué estás preguntando? Mayito ¿Qué preguntas haces? ¿Con cuántas ¿Con cuántas Me pongo happy? Te lo digo Sí Pues mira Sí soy de tomar Las chevas Sí soy de tomar cervezas Pero no estoy así que Con 5 o 6 Ya no me entra ninguna más ¿No? Y con lo que me pongo happy Lo que significa Mayormente Pues es con el whisky Con el vino Hay una botella de vino Y con 9 whisky Ya estoy conmira Riendome Y contando chistes Pero con la cerveza No tanto Ya vengo Ahora su tana Mayito Fernando Suárez PRI o PAN Pues mira Hace muchos años Voté por el PRI Por el PAN Nunca he votado Oigan Quedamos de que De política No iba a haber nada Oigan No saben leer Dije ahí Nada de política Nada de religión ¿Por qué? Porque si pongo Que adoro al PRI Me van a atacar con todo Si pongo que adoro al PAN Me van a atacar con todo Si pongo que adoro a Morena Me van a atacar con todo Entonces ¿Para qué? ¿Para qué fregado? Entonces a mí de por sí No me gusta Hablar de política O sea Son vacilaras José Barrera Una pregunta Jorge Moreno Misterios Tengo una duda De todos los investigadores Paranormales que hay ¿Con cuál no te gustaría Trabajar con él? ¿Y por qué? ¿Y con quién sí? Otra cosa ¿Crees que lo de la pandemia Se acabe O seguirá O seguirá Como lo es La influencia? Un abrazo fuerte Pues según la pandemia Yo creo que en dos años Ya se va a acabar todo esto Y sí va a seguir Como la influencia Definitivamente Pero ya no tan fuerte Y con quienes Bueno ya lo saben Con quienes no me gustaría Trabajar Ya lo saben Con Jaime Farsán Con Carlos Trejo Que son los más obvios Y con otros más Que prefiero no Levantar polémicas Y no decir Pátima Herosa ¿Cómo sabes tanto? Mi esposo y yo Te escuchamos siempre En la frutería Y de verdad Te admiramos Siempre dice mi esposo No hay nada Que le preguntan a Jorge Y no sepa ¿Y entonces cuál es tu pregunta? Muchas gracias Gracias Así es Para los que no saben Estoy todos los lunes En la radio En la sección paranormal Son dos horas Y la gente pregunta 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 Sobre todo Interpretación de sueños Me sé más de Cuatro mil interpretaciones Y del tema paranormal Y pues me encanta Me encanta ir a responder Así que Ya saben Que me sintonicen Lunes a las de 10 de la mañana A las 12 del día 98.5 FM O a través de Sipse.com Por internet Diana Coyop ¿Por qué el dinero Se me va como agua Y no me alcanza? Mientras más hay Más desaparece Pues no mojes el dinero Si no Si se va a seguir lleno Como agua Manténlo seco Alan ¿Qué pendejada hiciste? No pues no sé Mira Yo creo que es algo Muy subjetivo Hay gente que a veces En las consultas Que viene a hacerme Me hace varias Me dice exactamente Lo mismo Depende de cómo gastes Tu dinero Depende de cuánto ganes Hay gente Te voy a decir una cosa Hay gente que gana 50 mil pesos al mes Pero gasta 60 Y está siempre así Y hay gente que gana 5 mil Y hay gente que gana 5 mil Solamente gasta 3 mil Y están tranquilos Están contentos Entonces depende mucho En qué te lo gastes Mándame un inbox Y yo te asesoro Con todo detalle Sin costo Cecilia León Uno en la puerta Y otro dentro del porche Pues sería que cheque Si murió envenenado Si tiene baba en la boca Si lo atropellaron Si lo aplastaron Hace cuánto pasó Mándame más detalles Y vemos qué onda Y pues mientras llama Al ayuntamiento Si no lo he llamado Para que se lo digan Fernando ¿A qué equipo Del fútbol mexicano Le vas? Pues hasta el torneo pasado Le iba a un equipo Que perdió la semifinal Que se llamaba Cruz Se apellaba Azul ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Le iba Porque en este año Dije Ya no voy a verlo Ya son más de 30 años Estarlo viendo Viendo y siguiendo Y cada vez decepciona más Así que Realmente pues este año Ni sé si ya empezó el torneo Cómo empezaron Si si era el mismo entrenador No sé si perdieron Ganaron Si llegan a la final Pues posiblemente Si no tengo nada que hacer Si tengo tiempo Pues me dedique a verlo Pero mientras tanto Ni modo Alfredo de Jesús Pucmich ¿Quién es la persona Más tonta del mundo? ¿Qué preguntó? ¿Quién es la persona Más tonta del mundo? Pues dijimos que de política No íbamos a hablar Así que Ni de política Ni de religión Así que ya lo saben No puedo responder Esa pregunta Paloma Flores ¿Por qué ya no me siento Augusto en mi casa Ahora que Regresé Siento ansiedad Depresión Antes no me pasaba Pues mira No sé en dónde vivías Antes Pero he escuchado Muchas situaciones Parecidas De que debido a la pandemia Tienes cierta ansiedad Crisis Por estar en un lugar Cuando no está Yo creo que es una comisión De muchas cosas Deberías hablarlo Con un psicólogo Con tu mejor amigo Etcétera O buscar alguna Ayuda de otra forma Pero yo creo que Ha de ser por eso No te conozco No sé tu contexto Pero ya si me lo platicas Por inbox Ahí podemos hacer algo Guadalupe Parra Ambrosio ¿Era mejor tu trabajo Antes o este de ahora? No definitivamente Prefiero mil veces A mi trabajo Antes si me gustaba Lo que hacía Cuando era periodista deportivo Pero trabajaba 23 horas y media Y no ganaba casi nada Entonces no era ni feliz Ni tenía tiempo Para pasear Para descansar Me perdí muchísimas fiestas Muchísimas convivencias Con mis amigos En ese entonces Y me arrepiento de eso Así que Estoy mucho mejor ahorita Que tampoco sé De vivir muchas fiestas Pero al menos Estoy más contento Raúl González ¿Alguna vez viajaste En ferrocarril? Sí, sí Cómo no La última vez Cuando estaba en la carrera Nos fuimos a Isamal Mery y Isamal De niño viajé En dos, tres ocasiones Me encanta el tema Los ferrocarriles Yo no sé si porque De niño En que teníamos una quinta En Tichcocó Pasaban cuatro ferrocarriles Al día Dos de ida Dos de vuelta Y me encantaba salir A verlos A encontrar los vagones Pero me encanta verlos Y obviamente También fue el privilegio De subirla Dorian Rosado Me gustaría saber Qué pasa con el dinero Que no me runde Pues como dije Hace unos momentos Cuánto ganas Cuánto gastas Depende mucho de eso Mándame unos detalles Ahí por inbox Y me convierto En tu asesor financiero Gratuitamente Janet Habían estadios Con gente llena En luna creciente Mostrándoles Nada que ver Lo que de la imaginación De alguien No es cierto Eso ni siquiera En el plano esotérico Tiene que ver Robán Novello Sánchez Góngora Porque ella no me ama Mira Si no te ama Ni te va a amar Ni le busques Ni le supliques O sea Búscate otra persona Mejor Mira Te lo dice alguien Que mira Antes de tener Su primera novia Fue pateado Diecinueve veces Ni una más Ni una menos Así que mira Por más que la conquistas Y todo Va a decir que si Va a estar contigo Por pena O algo por luego Va a ser en el hotel Búscate otra Déjeme estrechar su mano De poeta a poeta Ojalá no sea Tu esposa De la que estés hablando Ligia García El dinero Se me va como Agua Yo creo que ya lo dije Hace rato No le pongas agua No lo mojes Déjalo en la sala Y todo en vuelvo Estefanía Herrera Consejos de Tepajo Pues mira Algo que te puedo decir Es que si no te gusta Tu trabajo Es inútil No Búscate otro trabajo Lo primero que tienes que hacer Es algo que te guste Para que le ganes Más dinero Y para que te sientas Mucho mejor Si no Olvídate No tiene caso Estás allá Renuncia Métete a misterios Acá hay vacantes Leonardo How ¿A qué le tienes miedo? Pues antes le tenía miedo A los alacranes Pero ahora ya Ni a los alacranes Mira Tráeme un alacrán Me lo pongo acá Me lo hundo en todo el cuerpo Lo que quieras Un día lo voy a grabar Ya le perdí el miedo A los alacranes Cocholeño Sobre dinero Otro que sobre dinero Bueno ¿Qué onda? O tiene asesor financiero Pero sobre dinero ¿Qué? O sea No entiendo Dime Con más detalle Y con mucho gusto Te asesoro Carlos Cámara Cochinita O lechón al horno Cochinita Definitivamente Lechón al horno Bueno No me gusta Definitivamente Solo cochinita Acércate viejo Acércate Luis Negrón ¿Cómo pasaste la cuarentena? La cuarentena de 180 días Pues tranquilo En mi casa Ya saben Resignado Aumentando madres Por toda la situación Económica Y todo Y pues ahí En redes sociales Checando Y buscando el casero Yo creo Como todos Pero sí Optimista De que lo mejor Esté por venir Con Cecilia Suárez ¿Alguna vez Algún fan Te ha acosado O has sido Muy tóxico Contigo? Hola Cecilia ¿Cómo estás? Tercera pregunta ¿Cómo va a ser? Pero hola No mira Hay dos tipos Yo tengo dos tipos De fans tóxicos O tóxicas Los que Están muy pendientes De mi trabajo Que siempre mandan Mando mensajes Y todo Y ahí Sí, sí me gusta mucho Eso obviamente Hay que medir a veces Que 24 horas Te están mandando mensajes Ahí sí trato De que De limitarlos un poco Pero hay Porque hay Algunos que sí Me gustan Y me caen bien Ahora Hay tóxicos O tóxicas Que de plano Están acosando En otros planes Eso pues obviamente Tratamos de Mantenerlos a un lado Pero dentro De los tóxicos Que me caen bien Y lo digo Delante de todos Tú eres mi favorita Cecilia Definitivamente Me encanta que Se me estés comentando En Facebook En Instagram En Youtube Las historias Te interesas mucho Por mi trabajo Tú tienes muentes ¿Verdad? Tienes amuletos Tienes este Bueno Sigues mis consejos En el plan esotérico Muchísimas gracias Y sí Ya sé por qué me lo dices Porque tú me has dicho Que te sientes tóxica Un poco Pero me encanta Edwin Fuentes Cruz Nada Ni lo entiendo Ni lo entiendo Ni nada Tengo una sobrina Que está traumada Con eso Pero no lo entiendo Gracias Jorge Carvajal ¿Hay chance De ir a tomar Dos un día? Ay Qué onda Gallo Ni te conozco Sí Ya te has invitado Las chevas Sí Está bueno Ahí lo vemos De dónde eres Está bueno Carla Y también ¿Cuál es tu libro favorito? Y pues qué Hola Carla Tienes tiempo que no te veía Por el Face El perfume de Patrick Susskind Es una historia Sucuramente ficticia Pero me encanta Porque la pasión que tiene El protagonista Por el don que tenía De su olor Me ha servido mucho Esto como ejemplo de vida Que lo lean El perfume de Patrick Susskind No vean la película Lean el libro Luis Guille ¿Qué marca de cerveza Te gusta Para ir a tomar dos? Ja 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 Pues me gusta La Heineken Ja 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 Es cierto Tomo tecate light Tomo tecate roca Fíjate que Desde hace muchos años Oigo que gente Dice Ay no Yo solo tomo Esta cerveza Yo tomo la otra Yo la verdad Ni si tengo alcohol Cualquiera O sea no tengo Una favorita Y si voy a una reunión Y solo hay sol Y solo hay lager O solo hay corona Carta blanca Etcétera Yo las tomo No hay ningún problema En sí Últimamente La Ultra Si me llama más La atención Me gusta más O sea no No me mareo tan rápido Esa si me gusta La Ultra Vaiana Rivero ¿Qué edad tienes? 44 Ya lo dije 44 años Bien vividos Lucerito Marluna ¿Dónde te gusta ir Y ir a divertirte? Pues yo con que Me queda aquí En el trabajo Estoy contento No sé mucho No sé mucho de salir No sé mucho de pasear Mi esposa Es la que me tiene que arrastrar Per ir a una plaza comercial Al cine o algo Pero no soy Desde joven No soy muy dado De ir a pasear O ir a algún lugar Pero sí Mientras haya convivencia sana Con los compañeros Con los amigos Etcétera Donde sea No hay un lugar Si no me lleves A nada que tenga que ver Con el arroz De la fortuna O los juegos mecánicos No me gusta para nada Pero si no Fuera de eso Cualquier lugar Joy Castillo Cuando cocinas arroz ¿Te quedas esponjadito? ¿Semi cocido? ¿O soleado? Bueno No lo sé Nunca he cocinado La verdad es uno De mis grandes defectos Mi esposa Siempre me lo van diciendo No sé cocinar Absolutamente nada Nunca me enseñaron No es que lo odio No me guste Simple y sencillamente Nunca me enseñaron De chico Digo Algún defecto Tenía que tener Pero la verdad La sopa nissin Esa sí Ya la aprendí a hacer Esa sí La domino a la perfección La ufo Ya sé cómo hacerle Porque ni eso sabía Pero el arroz Cuando haga eso Te respondo Morgan Red Jorge ¿Fuiste apólito O monaguillo En la iglesia Del santo niño de Atocha? Afortunadamente no Estuve en un grupo Pastoral Que se llamaba Creo que Levadura O algo así De allá De aquí Del niño de Atocha Es que yo vivía aquí Nací aquí En la colonia de Sarmiento Y ahí me No sé por qué Porque todos mis amigos Estaban allá Pero me traumé No me gustó Creo que porque Yo tenía 11 12 años Y en el grupo Que me metieron Era de quinceanielos Y estaban en su onda Y todos nos tiran A locos Ya no Para nada Escarmentado Ni monaguillo Alcohólico Menos Elber Galar ¿No te cansas De ser un papi Rico precioso? No, la verdad No, no me encanta Esto me encanta Ah, Homero Este mundo No es para alguien Tan bello Como tú Leonardo ¿A qué le tienes miedo? Pues a nada Les dije Antes me daba miedo Las cucarachas Los alacranes Pero ya Ya pasé por eso Tuve una experiencia Con un alacrán Que me cayó En mi pierna Y otro en mi mano Y ya creo que Ya le perdí el miedo No tengo miedo a nada Solo a los impuestos Con los que pagamos Santi Queen ¿Tienes alguna mascota? ¿Cuál? Pues no Bueno Mi esposa tiene Tenemos un perrito Que se llama Coco Que es un French Y una perrita Recientemente Que es Quick Ojo No sé cómo se llama No, Beagle ¿No cómo se llama? Es Beagle Ya ni sé Es Beagle Y se llama Natasha Pero yo le digo Natasha A ver Miguel Puerto Si no hubiera sido Investigador paranormal ¿Qué te gustaría ser? Pues creo que me hubiera quedado Con lo de periodista deportivo Que fue lo que hice Y de niño Quería ser ingeniero A lo mejor Y en eso estaría Yo hubiera hecho Ciudad Cauca Imagínense Liz y Solís ¿Te gustan las películas de terror? Si, desde niño me gustan Desde la secundaria Antes que yo me dedicara A este tema Obviamente Siempre me gustaron Jime Solache Del Canto ¿Tu segundo nombre? No te sabes todavía Mi segundo nombre Carlos Y lo odio Así que no me vayan a nombrar así Norma Cervantes En un video dijiste Que algún día Nos comentarías tu edad Llegó ese día Jejeje Ay, exageras Ni que fuera un misterio No siempre le he dicho Ni me da pena Ni nada por el estilo O sea, yo tengo 44 años Soy del 76 Yo, Osmar ¿Cómo te visualizas En 10 años? Pues yo creo que Aquí en el Museo Paranormal Ya Así como que medio viejito Sentado Contando historias A negros Yo creo que Así me visualizo Gloria Kutz ¿Recuerdas tu vida anterior? Estuve un poco aburrida Porque era cerrajera Imagínate Nada interesante Bueno, solo cuando Conseguí ganarme Tres vacas Pero ya Eso es otra historia Luego les platico Guadalupe Parra Ambrosio ¿Te gusta ir a los bailes? No me llaman Pero sí he ido por curiosidad Sí, sí Sí he ido en algunos Sí Trinidad Herrera E ¿Tienes la receta De la cochinita? La googleé Y te la mando Por inbox Sepa cómo se hace A veces que es un cochino Y que lo matan Y no sé qué chingados Pero No, no sé cómo se hace Eso la compro Y me la pongo Vas a poner tu puesto Trinidad ¿Para qué quieres saber? Francisco Ventura ¿Te consideras Buen bailador? Para nada Es otro Mi grande defecto Me hubiera gustado bailar Pero Aquí entre nosotros Lo voy a decir Nunca lo he dicho En la secundaria Cuando intentaba Aprender a bailar No sé si rap O no sé qué Una vecina Me criticó Se burló de mí De cómo bailaba Y uno de mis cuates También me criticó Y creo que me traumé Y desde eso dije No, que no voy a bailar Y hasta el día de hoy No sé cómo bailar Yas Balam ¿Te gusta viajar? No me llama la atención Te lo juro No soy muy dado a viajar Las pocas veces Que he viajado Es por mi familia O porque estoy de trabajo Pero Solo enfocado a mi trabajo Realmente no soy muy dado Oswechi Chacom ¿Qué fruta te gusta? La mandarina En primer lugar Y la mandarina En segundo También en tercero Rafael Dark P ¿A qué equipo de fútbol De nuestro México le vas? Ya lo dije hace rato Al Cruz Azul Duele, ¿cierto? Nereida Cortés ¿Cuál es la flor Que es tu favorita? La Ammoniaca Imperilus Undiminucus No es cierto Pues ninguna Ninguna especial Creo que los girasoles Por el color O hay una que se llama Lluvia de oro Sí, la lluvia de oro Lo que pasa es que tengo Una en mi casa En el estar de mi casa Que cuando Llega O no sé cómo se dice Florece No sé qué Y quiera ¿Ah? Temporada Eso Cuando llega la temporada Queda totalmente amarilla La mata Y cae en el jardín Y todo el césped Se ve súper padre Porque se ve todo amarillo O algo así Solo eso Fraya Maguilar ¿Estás cansado? ¿A los cuántos años Te casaste? No No estoy muy cansado Ahorita Bueno Ayer Sí Trabajé mucho Y sí Cargé unas cosas En la casa Estoy un poquito cansado Y que cuando Me casé Me casé Hace ocho años ¿Te consideras famoso? Cuando sales a la calle Normalmente es común Que la gente te reconozca Salude O se tome fotos contigo Por eso no salgo Porque me acosa a la gente No puedo ni salir a la puerta En mi casa En la escarpa La gente se me tira encima Por eso ves que estoy tratando De como que no salir Dime ¿Qué se siente ser un dios? No, no es cierto Nada que ver Pues pasa algo muy curioso Sí a veces la gente Me para en la calle Y ocasionalmente Me pido una foto O algo Pero pasa algo Yo no sé Si estoy muy mal encarado Tengo cara de pesado Quién se que fregados Pero me pasa mucho Que a veces voy al cine Voy al béisbol O donde sea Y al día siguiente O al rato Me manda un inbox Hola Jorge Te vi en tal lugar Me quería acercar a ti Pero me dio pena No me acerqué Quería una foto Quería saludarte Pero te vi muy serio Entonces A lo mejor mucha gente Me reconozca en la calle O poca gente Pero no lo demuestran Digo tampoco Soy Luis Miguel Estoy carita Como para que Ay que vayan corriendo Pero a lo mejor Sí Algunos me ubicarán Yo supongo Y a Miley y Deli Vas Burgos ¿Qué tipo de animales Te gustan? Perros Gatos ¿Y por qué? Ninguno La verdad No No me gusta Prefiero no tener Me gustan los caballos Por ejemplo Pero verlos de lejos No sé Los de estar manteniendo Y todos No O sea En sí No me llaman Tampoco es que los odie Porque en mi casa Tengo dos perritos Pero pues no No es Y en mi Y en mi otra casa Anteriormente Cuando vivía aquí Con mi hermana Tenía como Llevo un momento Que iba a tener Como 45 gatos De chingadero Era una bronca Creo que eso Me traumó Y nada que ver No me gusta Sí 45 Aunque no lo crean Los conté Aldo Verde ¿Cuál fue la experiencia Más vergonzosa Que hayas pasado? No hombre Si les contaba Les voy a contar Una nada más En la secundaria Con Luis En la secundaria Yo caminaba 7 cuadras Más o menos Para llegar aquí A la Federal 3 Aquí en la colonia Como ya se me olvidó Por la esperanza Estaba Pues yo caminaba Y una vez que llevábamos Zapatos de vestir En una ocasión Estaba yo muy campante Con mi bulto Y había una bajada De una escarpa Que cosa resbalosa Pisé mal Y me fui de espaldas Pero como película Afortunadamente Según yo No había nadie Que lo haya viendo Sí escuché una carcajada Creo que era una casa Que no se aguantó En la risa Empezaron a reír de mí Y qué vergüenza Pues qué hice Levantarme Irme con mi bulto Y la siguiente semana Iba vio por la calle De la vergüenza Es una de las que me han pasado Ahí cuando me acuerde De otra Les platicaré Porque si hiciera Ahí pasó por muchos momentos Muchos notos Santiago Sánchez Háblame de alguna receta De cocina Que sepas preparar A la perfección Me sé una Me sé una Los conflex Cuando compres conflex Chococrispies Por ejemplo Abres la caja Sacas la leche del refri Si la tienes en el refri Abres Lo metes en la taza Al nivel que tú quieras Ponle los Chococrispies Los cierras Los vuelves a envolver Los pones en donde estaban Te los comes Le puedes poner Por ejemplo Granola Le puedes poner En plátano El plátano Lo pelas Lo cortas Lo pones allá Te lo comes Lavas tu plato Después Perfecta esa receta Me sale Pero mira Re bien Nadie me gana en esa No sé cocinar Ya lo dije hace rato Nada No sé Bueno Solo la sopa Si es que se le llama cocinar Giovanni Castro ¿Qué es lo que más te gusta hacer Cuando no estás trabajando? ¿Tienes alguna frase Que te motive O con la que te identifiques? Pues un lema O frase que tengo Desde hace un tiempo Y que aplico Es El tiempo está en mi lado Lo mejor está por venir ¿Qué significa esto último De lo mejor está por venir? Que por muy mal Que te esté yendo Siempre va a haber algo más positivo Que esté por llegar Si tú lo buscas Si tú lo encuentras Y quedo en mi rato libre Soy una persona muy aburrida Normalmente La paso trabajando Aún en mi casa Pensando en qué proyecto hacer Qué cosa emprender Etcétera Y ya desde las redes Que me casé Pues convivir con mi familia Pero no soy muy dado A hacer algo más emocionante Y cuando haga algo emocionante Se los estaré presentando En algún video Zully Choch ¿Cuál es el género musical Que más te gusta Y por qué? De joven siempre me gustó el rap El rap original Y el reggaetón original El primero Que era el bueno Porque ya luego Salió cada Pat Bonny Cada pentontada Que nada que ver Pero son los dos Que más me encantan Y me fascinan Y la música tecno también Que creo que ni existe Ahorita ya pasó de moda Pero en mis épocas Tecnotrónica El futuro es hoy Oíste viejo Yvette Montero ¿Cómo te ves en los próximos 20 años? Hace rato preguntaron algo así Verás de cómo me veo a los 10 Pues más viejito todavía Y acá sentándome Vieron las escenas de Lorraine Warren Así viejita y sentada Contando historias en su museo O sea, sí me veo Quizás están haciendo lo mismo Y platicando anécdotas y todo Aunque espero estar fuerte Y seguir haciendo labores En la casa y todo eso Carlos Humberto López Canón ¿Verás la toma de protesta De Joe Biden? Eso es la toma de protesta De veras Gracias, gracias por todo Tengo que verla ya Ya empezó No, la que ve No sé ni por qué le preguntan eso Creo que porque le dicen Que de pronto lo que sea Soy muy dado A estar pendiente De la política Las noticias y todo Cuando me voy Y regreso al trabajo Yo estoy escuchando Radio Fórmula Y noticieros y todo Sí estoy al tanto de todo eso Pero no soy muy dado Así que Muy a fondo Con Estados Unidos De Joe Biden Y todo eso Así que No, no voy a ver ¿Te gustan los libros De Stephen King? No No gustan David Cabrera ¿Logar que te gustaría visitar Alguna vez en tu vida? Ya lo había dicho El Camp Nou de Barcelona El estadio de fútbol De Barcelona Y ver un partido de fútbol Definitivamente Cuando sería feliz Con eso ya me puedo morir En paz Daywin Grupo favorito Música Una hora después Era de Nuevos No hay uno en especial Es que No hay un grupo en especial Que me guste En mis épocas Escuchaba Caló Ahorita escucho de todo De un artista Me gustan dos o tres canciones Luis Miguel Que tanto odiaba Y desde toda mi juventud Hay dos o tres canciones Últimamente me gustan a gustar De él Así que realmente No hay uno favorito Como tal Eduardo Te gusta dar tu tanda O que la siguen con eso A ver A ver como doy mi tanda Bueno a veces aquí en la oficina Doy la tanda Los sábados sobre todo Pero pues si A veces Como no Ya son todas preguntas Ya contentos Ya saben más de mi Bueno muchas gracias Les agradezco que hayan estado aquí Ya nos ha alargado No sé cuánto tiempo No sé ni cuántas preguntas respondí Bueno esto fue todo Muchas gracias Ya lo saben Los que hicieron preguntas paranormales En ocho de mi cielo Los vamos a responder Si les gustó este video Y quieren que les responda Más preguntas Bueno sé Tengo hasta la clave De cómo buscar la paz en el mundo Aunque no lo crean Y también La fuente de la felicidad Sé en dónde se encuentra Que me lo pregunten Ya lo saben Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video